La, 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 cuando un vato rico, sí, ronda su matura, le dice cantando, sí, todos sus amores, con su guitarra rico, sí, y su vez de amor, su voz, junta en su copla, alma y corazón, lo, 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 que la nieve a día, llena alto, piñeo, soñé, que la nieve a día, y podrán soñar lo imposible, pensé, que tú me querías, pensé, que tú me querías, tiene, alto, piñeo, de la sierra, por el arca, llega el eco de la fota, es el alma de Navarra, con su carga de ilusión, y el héroe al zarabón, la envuelta en su corriente, la buscará en los mares, ella copla de amor y pasión, de pasión. La, 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 la Toda la sangre y tierra navarricas De Navarra y Aragón De Navarra y Aragón Navarricas De Navarra y Aragón De Navarricas 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 ¡Aplausos!